¡Hey Jule! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlogs Hoy estoy nuevamente por acá por donde mis amigos de la motoestación Les acaba de llegar la nueva Sontest M310, la scooter Para mí una de las mejores scooters del mercado hasta el momento Antes de continuar con el video lo que siempre les pido muchachos Que por favor me regalen un bonito like si les gusta este contenido Y también que se suscriban a este canal Aquí les está apareciendo el botoncito de suscripción, es totalmente gratis Vayan y suscríbanse Y lo otro, que me apoyen por favor en mis redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok Por acá les van a estar apareciendo todas mis redes sociales Miren esa carita que tiene esas Sontest Vean Las nuevas Sontest M310, una maxi scooter literalmente Entonces, no siendo más, les voy a dejar unas tomas bien, bien bonitas estas motocicletas Así que no se lo pierdan ¡Comenzamos! 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 Y bueno muchachos Ya después de esas bonitas tomas Voy a hablarles un poco de lo que es Esta hermosísima Sontes M310 Algo que me parece muy interesante Es que estas motocicletas de fábrica están llegando así Con un filtro de aceite de una vez Me parece Un detalle Bien bien bacano la verdad Voy a dejar esto por acá Y voy a hablarles ahorita de lo que es la ficha técnica De esta motocicleta La ficha técnica no la tengo muy clara todavía Por eso tengo por acá La ayuda de este librito Miren Que también viene con la motocicleta Ok es como la ficha técnica de cada motor Y tal es Entonces Buscamos la M310 Y esta La M310 Entonces Esta es una motocicleta Monocilíndrica Con motor 4 tiempo de OHC Es decir con doble árbol de levas a la cabeza 4 válvulas Por cilindro Un solo cilindro con 4 válvulas De 309 centímetros cúbicos Esta motocicleta Miren el motor por acá Nos va a entregar una potencia de 32 caballos de fuerza A las 7500 revoluciones Y un torque máximo de 32 Nm de torque A las 5500 revoluciones Es una motocicleta refrigerada por líquido Y por aceite Acá les voy a mostrar el radiador El líquido que está acá en la parte de arriba Miren Estas entradas Es el radiador líquido Si lo alcanzan a ver ahí Miren Y el radiador de aceite está acá abajo Ok Esa inyección electrónica Y como ustedes saben Es una scooter Obviamente automática Esta motocicleta Tiene un peso En seco de Me tocó entrarme Porque empezó a llover Y aquí estoy con el viejo Alex Que le está colocando Los espejitos Ahí está muchachos Se empezó a llover Entonces les decía Tiene un peso en seco De 177 kilogramos En seco Y a ese tanque Le caben 12 litros de combustible Es decir Unos 3 galones Casi 4 galones Más o menos 3 galones y medio Ok Decirles que es una motocicleta Normativa Euro 5 Obviamente viene con ABS En ambas ruedas Por acá se lo voy a mostrar Escripare un poquito aquí La incomodidad Pero pues la idea Es traerles Lo más La información Más acertada posible Ok Miren ABS Ese disco Si no estoy mal Es de 270 milímetros Y el trasero Es de la misma dimensión Con ABS 270 milímetros Acá les voy a mostrar 265 milímetros Acá se los voy a mostrar Es un disco Bastante Bastante Grande La verdad Con una pinza De un solo pistón Estas pinzas Están firmadas Por Sontes Acá las voy a mostrar Miren Están firmadas Por Sontes Ahí está Sontes Hablarles un poco De la marca Sontes es una marca China Que ya está Desplegada A nivel mundial En países Están importantes Están importantes Europeos Y también existe Ya en México Y Argentina Tienen muy buena Referencia Estas marcas Ok Es una marca China Sontes Entonces Vamos a hablar Un poco Ahora de lo que es Su tablero Sus espejos Y todo El tema De cuestión Decirle que Para la suspensión Delantera Tenemos Telescópicas Convencionales Las pueden ver No son invertidas Son convencionales Y para la parte trasera Tenemos doble amortiguador Ya se los voy a mostrar Por acá Mire Vemos uno Y acá vemos el otro Doble amortiguador Son graduables Mire Toda la iluminación Completamente Están LED Tanto subdireccionales Como el sector trasero Como lo ven acá Y en la parte Frontal O delantera Al igual Direccionales Integrados Iluminación Completamente En LED Ahí la pueden ver Estuvo editada En la calca De ABS Como les decía Ya es normativa Euro 5 Entonces Ahora si Voy a montarme En ella Y a brindarles Un poco La experiencia Ok A contarles Un poco La experiencia Decirle que Esta viene Con para el central También Doble gato Central Y su para El normalito Gato lateral Que chévere Me parece Chévere Victory Blacklight Esto se refiere A la gama alta De Victory Que esta motocicleta Va a llegar Sobre la representación De Auteko En la línea Victory Blacklight Son test Blacklight Entonces Ahora si Me voy a montar En ella Pero antes De montarme Voy a hablarle Un poco De la llanta Que se me ha olvidado Se me ha olvidado El tema De las llantas El diámetro De cada una Entonces Tenemos una llanta 110-80 Rin 14 Ahí lo pueden ver 110-80 Rin 14 No tengo Referencia De la marca Dice Scott SC01 No conozco Esta llanta Pero pues Se vende Buen compuesto También La verdad Se vende Buen compuesto Se ven blando Entonces Dicemos Que la delante Es una 110-80 En Rin 14 Y la trasera Tenemos una 140-70 Rin 14 También De la misma Referencia SC01 Y como les digo No sé No las conozco Nunca las he visto Pero pues Se vende Buena referencia También Se vende Buena referencia Se vende Un compuesto Blando La verdad Se ven Que pueden Tener Buen agarre Ok ¿Qué tal Esa vista Ahí? ¿Qué tal Esa vista Señores? Como siempre Los invito Acá Ante Mis amigos De la Moto Estación Y están Ubicados Por toda La calle 80 Frente A la Estación Transmelenio La Feria O el Jumbo De la 80 Para que Tengan Un impulso De Referencia Miren Aquí Encuentran Allá Vienen La X1 Y allá Adentro Tienen La R1 También Tienen Una T1 Allá Dentro Entonces Si quieren Venir A ver Esas motos Acá Ante Mis amigos De la Moto Estación La Pueden Venir A ver Ok Ya Está Disponible Acá En la Moto Estación Son M3 10 Y ahora Si voy A montarme En ella Recuerden Que yo Mido 1 80 Aquí Está En el Paral Quedo Un Poquito En Puntas Ya Bajándola El Paral Central Pues Puede Queda Más Bajita Yo Creer Que Una Person A 1 60 Puede Y Me Voy A Montar Quise Montarla En El Paral Como Para Mostrarles El Tema De La Comodidad Que No Puedes Brindar Esta Scooter Ok En estas Dos Posiciones La Otra Sería Acá Enfrente Yo Tuve La Oportunidad De Conducirla Y Déjenme Decirle Que Este Scooter Es Una Scooter Muy Muy Pero Muy Poderosa Muy Poderosa Entrega Entrega La Hermoso Tablero Que Ya Trae Tablero TFT Fulculador Y Ahorita Les Hablo Un Poco Del Tema Del Tablero Ok Entonces Viendo Lo Que Son Sus Espejos La Cúpula Que Es Electrónica La Grabamos Desde Acá Subimos Y Bajamos La Cúpula Los Espejos Que Se ven Rígidos De Muy Buena Calidad No Creo Que Vayan A Vibrar Mucho La Visibilidad Que De Brindar Verso Vlog Saben Suscribanse A Este Canal Y Denle Like Si Le Gusta Este Tipo De Contenido Ahí Está Entonces Voy a Prenderla Voy a Poner Esto Por Acá Y Ponga La Incomodidad Voy a Prenderla A Ver La Acabo De Prender Los Comandos Son Retro Iluminados Comandos Retro Iluminados Entonces El Tema El Tablero Tenemos Set Para Entrar Al Tablero Principal Con Set Entramos Al Tablero Principal Y Con Mode Vamos Bajando Como De Vamos Bajando Vamos Seleccionando Lo que Queremos Seleccionar Set Entonces Estamos Ahí Interfaz Bajamos Con Mode Seleccionamos Otro Tipo Interfaz Para El Tablero Otro Descindimos Set Volvemos Entrar A Interfaz Seleccionamos Otro Tipo De Interfaz Para El Tablero Acá Tenemos El Tema De La Hora Pueden Graduar Acá Con Mode Van Seleccionando Los Números Que Quieran Poner Y Con Set Van Seleccionando El Minutero Los Segundos Ok Esto Es El Tema Del Brillo De La Pantalla Que Tanto Brillo De Sean Se Lo Tienen De Manera Automática Con Mode Van Seleccionando El Tipo De Brillo Mode Para Modo 1 Modo 2 Modo 4 5 Modo Automático Que Me parece Que Lo Más Coherente Y Lo Más Conveniente Que Seleccionando Seleccionando Es Android O Si Es Apple Este Para Android Y Este Para Apple Con El Botón Set Ok Con El Modo Seleccionando Iphone O Android IOS O Android En El Botón Mode Presionado Salen De Ahí Y Nos Vamos A El Tema De La Temperatura Y Presión Que Tenga Cada Llanta Ok Temperatura Y Presión Por La Rueda Antera Temperatura Presión Para La Rueda Trasera Dice Información Del Software Que Trae La Motocicleta Como Tal Y Salimos De Ahí Directamente Tenemos Dos Modos De Manejo También Eco Y Sport Que Es Acá Del Botón Entonces Acá Nos Damos Cuenta En La S Que Ahí Está En Sport Y En La De Eco Testigo De Luces Arriba Luces Altas Luzes Bajas De Direcionales Al ABS Que Está Activado Tenemos También Conexión A Bluetooth Y Tenemos El Plaston Optico Que Ahí Les Cuchan Ok Temperatura Del Motor Revoluciones Acá Arribita Arriba En Esta Parte De La Revolución Ok Voy A Ponerles Para Que Escuchen Un Poco El Motor Ok Tiene Tiene Un Servido Bien Chévere Bien Bacano Eso No Calienta Nada De verdad Aquí si debe estar caliente Pero aquí no No Calienta Nada Se me olvidó mencionarles Es el tema De los calapios Entonces se preguntarán Pues No No Se le deja La pie trasero Los calapios Son estos Acá Para sacarlos Los presionas Un poquito Salen Para guardarlos Igual Un poquito De espacio Y quedan guardados Ahí Lo presionan Un poquito Salen Y si lo quieren guardar Lo presionan Otro poquito Ahí lo guardan Mira como Me dio Fue Fue Ahí están Los calapios Muchachos Bacano Si o que Y entonces Como les decía La comandosa Son retroiluminados En el comando izquierdo Tenemos el testigo De luce Luces altas Luces bajas Direccionales Perdón Estacionarias Direccionales Clasón o pito Botón para la cúpula Para subirla O bajarla Acá Miren Esto es para entrar Al menú El tablero Set para entrar Mode para elegir Ok Y tenemos El botoncito Para destapar El depósito De combustible Que es acá Miren Lo presionan Y levanta La tapita Un poco Ok Y este es para Destapar el siguiente Ya se lo voy a mostrar Este es el botón Para el modo eco Y este es para bloquear El El tema De De la nuca O de la dirección De la motocicleta Presionado hacia la izquierda Cinco segundos Ella suena Y automáticamente Se bloquea Y Y ya queda Apagada la moto También Desbloqueamos Solamente Procedamos Una vez Desbloqueamos Este es un encendido Y apagado de luces Que al control Que no está permitido Porta corriente Y encendido electrónico Ok Las dos levas Son graduables Miren Solamente giren Esta rosquita Y la van graduando En distancia Al igual que esta Giren la rosquita Y la van graduando Muchachos Ok Por acá les voy a estar Dejando el precio Sin gasto De matrícula Ni SWAT Para que le Para que lo tengan Ahí en cuenta Ok Y voy a mostrarles Entonces el tema Del Del sillín Presionamos acá Dice Acá Levantamos el sillín Automáticamente Ok Me parece un detallo Bien bonito Voy a acercarla un poco Que tenga esta lucecita Acá como para alumbrar Miren Ah miren Y traen el cargador Porque esta motocicleta En caso Tal de que se te llegue A morir la batería Trae un cargador Que puedes conectar En la parte de abajo Que no encuentro Donde se puede ver Este no se si es En la parte de abajo Pero igual Cuando se la vayan a entregar Me imagino que les explican Donde conectan el cargador Ok Pero es un caso Tal de que se queden Sin batería Con el cargador Cargan la batería Esto es una llave de repuesto Perdón Una batería de repuesto Y este es el estuche Donde vienen las llaves Me parece muy Muy estético Muy bonito La verdad Miren Bien chévere Bien bacano Excelente el estuche Son test Chino Bacano Se ve de buena calidad El estuche Viene con este portaplaca También Y veo por acá Esta parte Que no se para que será La verdad Si alguno de ustedes sabe Por favor Déjenmelo ahí en la caja En los comentarios El espacio Ah Mira el portaherramienta Aquí de herramienta básico El espacio No es que sea muy grande No creo que quepa un casco La verdad Pero bueno Ocaría ponerle El maletero como tal Ahí está el tema De la batería Miren Me parece que es una motocicleta Que está muy Muy bien construida Muy bien diseñada Espuma inyectada Para el asiento Es muy cómoda La verdad Muy muy cómoda Y como les decía Tuve la oportunidad De conducirla Y es muy potente Muy muy potente Es muy fácil de manejar Te siente liviana Es muy práctica Ok Ahí me muestra el viejo Alex Que el siguiente Tiene varias posiciones Que no es una posición Fija como tal Sino que Lo vas graduando A la distancia que quieras Miren Bacano Detalles Bacanos La verdad Por acá tenemos Por acá tenemos Un porta Documentos Miren Unas gaveticas Miren Soltamos acá Sale esta gaveta Que es como Para guardar No sé Un trapito Para limpiarla O que se yo Y acá tenemos Esta es una gaveta segura Esta solamente Desbloquea Si tiene la moto Encendida Si no la tienen Encendida Esta gaveta No desbloquea Ok Que es la gaveta izquierda Esta si tiene Puerto USB Acá al fondo Sino que por la oscuridad No creo que la puedan ver Pero es una gaveta Un poquito amplia Un poquito amplia También Y es una gaveta segura Que quiero decir Con segura Que si no tienen La moto encendida Ella no le va a abrir Ok Ahí está Así como para poner Ahí se ve el portugués Miren Como para meter el celular Alguna cosa Y ponerlo a cargar ahí Chévere Bien bacán Chévere Entonces muchachos No siento más Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Regalarme un gran like Nos estaremos viendo En una próxima ocasión Ahí les dejo Esa vista de frente Vean Chao Chao No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse